This is good shit Digo en más cobre pa botar un ride or die play Si bota fijo no pongo a un ride or die mess Agua que en que caíste más Agua que en que tende 10 caí que Nada no da mes un cost Nada no da mes un cost Nada no da mes un cost Anto en que pera el tiempo Nada no da mes un cost 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 Anto en que pera el tiempo No Diente que el tiempo tu cosa cambia Pasó agua que está contento antes de estar rabia Poco a quien asustá el love su manera y papia Están los dos de los mundos, un poco queda jaya Chis contestame, lobo protejame, fue el caía Of lobo saca cara para mí, sigo en el falla De empleamiento siempre retengo Un cost de speaker They're customerserecht Putting the sad Doing father No, no existences Scarlet No, no existences Las cosas cause I'm coming up for the most part No, no existences No, no existences No, no existences No, no existences Las cosas bei Pasives a ti No existences es un costo, nada está falla, a walk it down otro costo queda bella paso nanti porba quibro nos va a puntrarme lo me proteja bufaje caia baby no worry paso cubo nunca me lo falla vengo por ayuda me da jealous, rave todo sin ni te helo alles va a te fugas van celo timbio bota rabia pero mi no sap a kiko nibo sun chinang, siempre me lo queda dicto nanti queda wak nos, mi no sap a kiko nanti queda puntra boto un tuku kenito sin apuntra kiko kiko kimi visa nanti queda kutamita bu mamita nanti queda hit, awa kiko se cinta musa nanko algo di verano un culo kibra 1300 ck muy raro viejo